Yo soy Sara Schlepper, cinco veces olímpica en el esquí alpino. Esta vez en Beijing va a ser mi sexta vez olímpica. Nací en Colorado en las montañas. Nos gustan mucho las tradiciones mexicanas como Día de los Muertos. También la Virgen es muy importante para mí. Mi comida típica mexicana favorita. Me encantan los tacos de verduras con los hongos. 100% es lo mejor comida del mundo. Empecé en los esquís con dos años y desde allá no los quité. Puedo esquiar mejor que puedo caminar. Me gusta el deporte de esquí alpino porque te sientes como estás volando. Síguenos en nuestras competiciones en Beijing. México es campeón.